Vale, pues vamos para adelante Por fin estamos avanzando un poquito Prometo mejorar la calidad de mis manos de dios en este nivel Arroyo de bambú Este de una, del tirón Vais a ver Cuando yo me pongo en serio Cuando yo me pongo en serio, se demuestra... What the fuck? Eh, vale, ¿cómo paso de aquí? Ah, el agua no mata en este juego Estoy en modo tapu culeado y en mi cerebro el agua te mata Un poco como la... Eh, what? Yo creía que no cambiabas la distancia del proyectil Un interesante mierda Ah, what? Ah, vale, puedo atravesar esto con... Ok Ah, quería ir más rápido, pero bueno Vale, esto es así Eh, no puedo... No se engancha en el borde de... Sí, lo hago un poquito más tarde Para que mi altura no me haga bunkear con el tejado... Eso es Es que bunkeaba Vale, seguro que debe pasar por aquí... Vale, no es fácil What the fuck? Me he instalado ahí un montón Vale, atento al mapa Hijo de puta, es por tiempo Y yo soy más lento que su puta madre Ah, no, vale Es por aquí Checkpoint Eh, no me he muerto Soy un puto crack 150, no tengo para nada, ¿no? Tengo fe que existen otakus que se toleran en el agua Nunca lo sabemos ¿Necesitas algo? Eh, cuéntame acerca de la actual El arroyo del bambú Debe dar gusto verlo después de tu paseo por las catacumbas Desde luego Disfruta mientras puedas Este lugar es lo más parecido a un día libre que vas a tener en esta aventura Ah, estoy en el nivel fácil Uh Lo intentaré, pero no sabía que hubiera lugares tan alegres Eh, supongo que se dice más sobre tu mentalidad que sobre el mundo Sobre los fragmentos, a ver ¿Esos son esos cristales que estoy recogiendo? Si queréis de los que primero tocan el objeto mágico no identificado y luego preguntan Literal Además que sí Son fragmentos temporales Puedo usarlos para aumentar tus habilidades ¿Cómo funciona? Exactamente como hasta ahora Elegir lo que quieres y me das la cantidad necesaria de fragmentos para que pueda hacer mi trabajo Me refiero al hechizo en sí Es complicado Y ya te he dicho que no te voy a explicar cómo hacer magia Pero bueno, pero tengo curiosidad Y yo estoy ocupado Cógete, folle Hijo de puta ¿Puedo contarme algo? Otra vez las historias Me están gustando las historias Claro que puedo Pero no es el momento ¿Por qué no? Estás en el arroyo de bambú Es el sitio más soledado de este mundo maldito ¿Y qué? Te aseguro que aprovecho la oportunidad de jugar al aire libre ¿Me estás diciendo que soy un encerrado que no sale de su casa? ¿Y que vaya a jugar fuera el puto juego de mierda? Porque tendría razón Adiós Ah, ok ¿Esto es algo? Mejorar Tengo para mejorar algo Se Maestro de las corrientes Lo quería desde el lobby Juego para adentro Me acaba de insultar el juego Bueno, me ha insultado 20 veces el juego Pero esta vez he acertado muy fuertemente Bicho nuevo Que salta Como una Trozo de mierda Ok Ah, ok Ya No sé ¿Cómo hago esto? Así no voy a Quería engancharme en la parte de la derecha Quedarme por aquí Y luego que Hiciera su bola hacia abajo Y yo hacerlo izquierda a derecha Y lo mataba Pero va a ser que no No he leído al gilipollas este Pero bueno, se te fue ya Ah, dámelo 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 No saltes, hijo de puto Eso atraviesa aquí, hijo de puta Vale, te hagan por culo Podría hacer con caída Le doy un espadazo y paso Pero bueno Ya he perreído toda la vida Así que Está muy bien Eh, me ha dado Gracias a la mejora que pillé Ahora me curan algunos enemigos De puta madre ¿Se puede continuar por arriba? No, se tiene que continuar por arriba No hay camino por abajo Ok Eh, no, engancha Sí, engancha Supongo que derecha Abriendo el camino de Ok No se abre Ah, no, lo he abierto ya Es que no me estaba fijando De la izquierda Ok Nice Ah, eso rebota en el puto suelo Y Rebota en el puto suelo Me he comido la bola de pinchos Porque yo pensé que iba a atravesar Y a rebotar Justo a tiempo de tratar Invitar a una ronda Eh, invita, cabrón Es lo primero útil que dice El hijo de puta Del guapo Siempre se me diga que están Te follan Ah, y sale otro justo después Nada, pues esto Modo Despacito También es De hijo de puta Esa mierda Digo, no llego Desde ahí Y me he ido hacia atrás Vale, ahora sí ¿Qué me ha matado aquí? No me acuerdo Ah, vino un gilipollas O me he comido una piedra Viene un gilipollas Viene un gilipollas Y venía otro gilipollas Hola Y esquiva shurikens Ah ¿Qué diabos? Ah, hay que pegarle por... No, se puede Con la anagrinata... What? No funciona A ver, no ha sido una buena idea Saltar por encima Un pavo que lleva una anagrinata Pero bueno No quiero hacerme un selfie contigo Hijo de puta Y vuelvo a desgracia Que te follen Pasa Si no tengo una forma consistente de matarte Ya aprenderé ¿Derecha o izquierda? ¿Izquierda? Derecha Derecha Derecha, derecha Sí, sí, sí Derecha, yo creo que derecha Creo que la derecha es mejor Síp, sí, sí Creo que la derecha es el camino correcto Si algo me dice que voy a ser más feliz Por la derecha Ah, mira que majo Sí, yo también he repasado Bien, punto guardado Tengo 112 pasta No tengo ni de coña para nada Pero igual me cuenta alguna historia Totsuma ¿Esto? Ah, no Pues no tiene ninguna historia Totsuma Así que El baúl ese Antes no me dejé entrar tu arma El what the fuck ¿Y ese gran cofre misterioso? Apareció cuando destrozaste el primer sello de poder Pues me acabo de dar cuenta No te dejé destrozar 44 sellos de poder para abrirlo ¿O qué? Vale ¿Me dejas abrir tu mierda? No, no No Pues ok Hemos pillado Bueno, al menos Está guapo Ahora me intriga mucho que habría en el otro camino Pero ya nunca jamás lo sabremos A no ser que sea la ruta del ferro Que entonces lo sabremos algún día Ok No sé por qué Consejo profesional Puedes saltar Usando el botón de salto Vale Aguas Hacemos así Y ya está Sencillito Gente Trámenlo Qué rico ¿Para dónde es? ¿Para abajo? Vale Entiendo tu mierda Pues mira Que te follan Yo que sé Vale No vamos tan lento Esta vez Estoy formando Como un cabrón Ojo Esto es el otro lado de la planta ¿Ve antes? ¿Hay que pegarle en el pecho? Sí Ok Esto parece arena de boss Dentro de poco Como muy amplio Espera Me dijeron que solo tenía que ir al este todo el rato O sea que siempre que veo una bifurcación de camino voy para la derecha Estaría bien tenerlo Tenerlo en mente Por si acaso O sea que todos los caminos no principales Pueden estar en otro lado Pero Siempre voy a tener que ir al este Así que Lo principal siempre va a estar al este Supongo A ver si que luego haga Bueno Vale No tiene por qué Porque si hace Modo Laberinto Totsungo para avanzar al este Tengo que volver a hacer cosas O no sé qué Por su puta madre Y si te mato De como Vale Entiendo Creí que me daba tiempo Si es que cuando me pongo Me pongo Y ahora es cuando Me muero ¿Se puede? No Te mueres Al final Lo había hecho No sé por qué se pulsaba también Esto si estaba Claramente fuera del rango Pero bueno Pues este nivel Si que es Si que es facilito Puto juego sin mapa No se me había ocurrido Buscar un mapa Ahora que lo dices No se me había ocurrido Buscar un mapa En plan Pulsar estar y decir Oh Igual tiene mapa No se me había ocurrido Le van a dar por culo Al candelabro Y a ese también Vale Ahí ya era Pero como Ah vale Ya he visto La wea Tu puta madre No me lo No me lo Ah No me lo das tanto Ahora sí Creía que Era el primer El primer Escupitajo del ciclo Oh De puta madre Mierda Listo Soy buenísimo Por abajo Ah Eso es Deme que hay suelo Si Si hay suelo Eh Quiero Ah Quiero subir Yo quería bajar Pero vale A mi lado Mi noble I'm here Joder ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Hola ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Oh El chef En puta madre Para adentro Vale Y ahora me dará Info del boss O algo así ¿No? Este nivel Más o menos Facilito ¿Qué quieres? ¿Habrá el jefe del nivel? Sí Ah Supongo que ahora toca el jefe Un jefe en el arroyo del bambú Esta sí que es buena Eh Oh Ok Bueno Por la disposición Ya sabes La cuerda perfectamente Centrada Los paredes simétricos Y un desplazamiento lateral He pensado que Sí, yo también Mira Eres muy libre De imaginar patroles E intentar encontrarle sentido Pero creo que ya te he dicho Que este lugar Es como tu día libre ¿Y qué? Pues a ver ¿Lucharías contra un jefe En tu día libre? Sí Exacto Ah ¿De qué quieres hablar? Ok Cuéntame Ah, no Nada, cuéntame cosas Eh Me he hecho una carga aquí De puta madre Para recuperar shurikens Dámelo Dámelo Vale, ¿a quién me voy a follar ahora? ¿O quién me va a violar analmente ahora? No se lo puse Bueno, me acaban de decir que no hay boss Pero hay boss, ¿no? O sea Para alguien ciego como yo Caídas tan rápidas no es Muy bueno ¿En serio no hay boss? Ah, era Era broma Seguro que hay boss, ¿no? En plan Seguro que hay boss, ¿no? Aquí Emboscada de boss Ah, es precisamente lo que me han dicho En plan Tú puedes imaginarte lo que quieras Pero... Bruta bullente Pues no hay boss Puede ser Pues me he quedado con las ganas Ah Pues sí que era el nivel fácil, parece ¿Eso es enemigo? Es candelabro Ok, han cambiado No hay como yo No hay como yo Si te dice No hay como yo No hay como yo Ni me he Bosa No hay como yo No hay mala No hay como que yo No hay como yo